Música Quiero que vean acá la profundidad que tienen estas tumbas, estos mausoleos Miren, allá abajo también se alcanzan a ver muchas bolsas Yo pienso que vienen a dejar cosas de brujería y todo eso Porque en este panteón pues suele haber mucho eso amigos Música Que tal amigos, aquí les quiero mostrar este mausoleo Que cuenta con más de 100 años de antigüedad Allí arriba podemos ver la fecha y el nombre de la familia Ahí dice familia amescua Lo que se me hizo curioso amigos, es este arbolito que podemos ver adentro Miren, la naturaleza ya invadió el lugar Me parece que es como un guayabito fresa o algo así Acá adentro podemos ver una cruz Una cruz de mármol Y estos impresionantes vitrales Que antiguos miren, aproximadamente 100 años Y arriba podemos ver su cúpula La arquitectura Y acá de este lado podemos ver otro vitral Pero pues desafortunadamente amigos Muchos de los mausoleos de este cementerio ya se encuentran en total abandono Y acá de este lado podemos ver muchos más Miren ahí Y muchos como les digo ya se encuentran abandonados Ustedes se preguntarán ¿Por qué se encuentran abandonadas muchas de estas tumbas? Pues pienso yo amigos que muchos de estos mausoleos pertenecían a familias españolas Y cuando llegó la revolución y todo eso Pues muchas familias de estas Se fueron de la ciudad Y muchos de los mausoleos quedaron así en abandono Miren también podemos ver tumbas Que se encuentran ya abiertas Y acá de este lado podemos ver esta otra gran tumba El otra vez yo les hice un video de este mausoleo también amigos Porque se me hizo impresionante Quiero que vean acá La profundidad que tienen estas tumbas Miren Son aproximadamente Pienso yo pues Que son como 10 metros Y lo que me gustó mucho también es su herrería Que podemos ver Este cancelito Pasamanos Con las escaleras que dan hasta abajo amigos Allá abajo también se alcanzan a ver muchas Bolsas Yo pienso que vienen a dejar cosas de brujería y todo eso Porque en este panteón pues Suele haber mucho eso amigos Allá en En las fosas esas podemos ver muchas lápidas Con los nombres Y acá arriba este cristo Que ya se encuentra también pues muy deteriorado Que opinan ustedes amigos de esta De estas arquitecturas de antes pues que Que hacían muy bien hechas Miren Tan grandes que están aquí pues En total abandono Acá de este lado podemos ver otro Vean Y también se encuentra abierto Allá podemos ver también Restos Pero pienso que este es menos profundo que el otro que vimos ahorita Impresionante amigos Y quiero mostrarles Por adentro este mausoleo Aquí en su capillita Miren sus escaleras Eran como de mármol también Un mármol verde Y aquí podemos ver su entrada Con este gran cancel Les digo que la herrería está impresionante amigos Y aquí podemos ver su capillita El otra vez subí una foto de este mausoleo Y muchas personas me comentaban Que se parece a la tumba de Que sale en la película de Coco Donde está ahí una guitarra en el mausoleo Ustedes que piensan Se parece o no Miren arriba Vamos a ver su cúpula Los grabados que tiene Los dibujos Y también En las ventanas Pues viéndolo bien Si se parece Si le da un aire Al de la película Vamos para acá amigos Porque pues les quería mostrar esto Y también Acá está el arbolito de mangos Se acuerdan que Pues muchas personas me comentaron también Que no se atrevían A comer mangos de cementerio Pero pues ahorita ya no tiene Ya pasó el temporal de mangos Pero la otra ocasión que vine Este arbolito estaba repleto de fruto amigos Miren Y ahorita ya Ya lo podemos ver Sin fruto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!